¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mándame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mándame Sé que me extrañas Tú no es mi cama Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Mándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Pa' allá Baby, ven con tu amiga Pa' acá, pa' acá Rebota esa nalga Pa' atrás, pa' atrás Cuando nos vamos Y nos comemos Allá Mátame Oh, 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 oh Bebiendo, baila Oh, oh, oh Diablo en mi cama Dos minutos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto no hago esquimar Y con la pelda yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uh, ah Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú va en mi cama Baby, no te vayas Debóname Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah Maradime si tiene algo Intocable lo iluminati Brr Amor Uh, ah, uh Besita Besita